Estoy en Bahía, La Pataya. Vamos a buscar el punto más al norte de mi viaje. Grisontes al lado de la lua. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, la c*** de tu madre! Nos quedamos encajados... ...y lo sacamos. outrighted and extravadíla 67.500 km. Llegamos al fin del camino con Valgoa. Gracias por ver el video.